si ayer vivimos una sesión de menos a más hoy estamos viviendo una jornada bursátil de momento que está yendo de más a menos a media sesión el ibex 35 cotiza con caídas del 0 3% y ha perdido el nivel de los 10.700 puntos un nivel sobre el cual cotizaba esta mañana cuando abría en positivo pero después se ha dado la vuelta y eso que los bancos lo están haciendo bastante bien y por eso el ibex no está cayendo más todas las entidades las principales sobre todo santander bva kaisaban bankia están en lo más alto del ibex 35 los bancos que continúan beneficiándose de las últimas palabras de mario draghi que el banco central europeo dice que el mercado ha mal interpretado aún así las entidades financieras siguen esperanzadas ante esa posibilidad de una normalización de la política monetaria y también el euro está contento por esa posibilidad y continúa subiendo a estas horas se cruza respecto al dólar en 1 14 09 son noticia los bancos y continuarán siéndolo mañana viernes porque aquí en españa se estrena unicaja en el parque lo hará a las 12 del mediodía y como saben ha llevado a cabo la entidad una oferta pública de suscripción solamente dirigida a inversores institucionales por lo tanto los particulares que quieran entrar en unicaja los expertos advierten de que es una apuesta de inversión arriesgada podrán hacerlo mañana a partir de las 12 del mediodía en el capítulo de datos macroeconómicos la inflación en españa ha quedado en el 1,5 por ciento en junio y la confianza económica en la zona euro también del mes de junio ha marcado máximos no vistos desde agosto de 2007 además hoy hay reunión preparatoria del g20 y también reunión de los ministros de defensa en la otan y y y y y y y y